Amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este, su canal virtual Padre Didier, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy, Marte Santo, nos reunimos virtual y espiritualmente para que juntos hagamos esta oración de las laudes, la oración de la mañana. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Antífona Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Vinagre y sed, la boca apenas gime, y al golpe de los clavos y la lanza, un mar de sangre fluye, inunda, avanza por tierra, mar y cielo, y los redime. Ablándate, madero, tronco, abrupto de duro corazón y fibra inerte. Ablándate, doblégate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Tú, solo entre los árboles, crecido para tender a Cristo en tu regazo. Tú, el arca que nos salva. Tú, el abrazo de Dios con los verdugos del ungido. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. Salmo 42 Deseo del Templo Antífona Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Isaías 38, 10 al 14 y 17 al 20 Angustias de un moribundo y alegría de la curación. Antífona Te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida, Señor Dios mío. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebra los huesos, como un león día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos, mirando al cielo, se consumen. Señor, que me oprimen. Sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida, Señor Dios mío. Salmo 64 Solemne acción de gracias Antífona Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion, y a Ti se te cumplen los votos, porque Tú escuchas las súplicas. A Ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero Tú los perdonas. Dichoso el que Tú eliges y acercas para que viva en Tus atrios. Que nos haciemos de los bienes de Tu casa, de los dones sagrados de Tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú, que afianza los montes con Tu fuerza, ceñido de poder. Tú, que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante Tus signos. Y las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los frigales. Riegas los surcos. Igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes. Coronas el año con Tus bienes. Tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños. Y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Lectura breve de Zacarías Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Harán llanto como llanto por el Hijo único. Y llorarán como se llora al Primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. De toda raza, lengua, pueblo y nación. Con tu sangre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Cántico evangélico Glorifícame, Padre, con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloríficame, Padre, con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. Preces Acudamos a Cristo nuestro Salvador que nos redimió y con su muerte y resurrección y supliquemosle diciendo Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Tú que exaltado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado sana nuestras heridas. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Como hijos que somos de Dios dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor que alcancemos tu perdón por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén. Amén.